Pensando que me querías Allá donde me dormía En mi mente renacía El sueño en mi alma Pensando en tu sueño de charma Yo le pido que el alma que te deje querer Que esta vida que llevo si no fuera Que te bebo no la había de merecer Recuerda que aquella madrugada En aquella gran bocada Como tu hombre te encontré Sentí que ya no eras mía Y luego en la puttería Solito me consolé Ya para yo te maldigo Que cuando vives conmigo Me juraste sin amor Mas nunca me comprendiste No sintiste lo que hiciste Que solo fui tu diversión Y aquí la vereda Andamos y algún día nos encontramos Para ti no habrá perdón Maldita mujer perdura Que no más que la tiendula Que no más que la tiendula A tu pobre corazón Maldita mujer Que no más que la tiendula Seguirá Me juraste De la tiendula Gracias por ver el video.